¡Ja, ja, ja! ¡Ay, y los puñotes me sirven, eh! ¡Ay, no manches! Voy a tener que nadar en la caca. ¿Te imaginas cuando los juegos sean tan inmersivos que lo huelas? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Avengers. En este momento estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior, pero me ven con una ropa un poquito diferente. Porque resulta, déjenme les muestro de este lado donde dice habilidades, no, equipo, no. No me acuerdo dónde era aquí, mejor estética. Esta es la que teníamos, pero resulta que si se acuerdan en el capítulo anterior cuando empecé, me empezaron a desbloquear un montón de skins. Pues esta es una de ellas, así que me la voy a poner a ver qué tal. Digo, se supone que todavía no debió verme como superhéroe, pero... ¿Eh? ¿Enos aquí? Así que voy a irme para allá. Seaco. ¡Oh, no! Ya tengo poderes. No, 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 espérate, que lo que estoy viendo es que ya tengo mis poderes, por supuesto. Por supuesto que ya los tengo. Mira qué bonito, osador, yo quiero una de estos. Bueno, como sea, si el video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like. La vi muy cerca por poco y me caigo. No te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like, tu comentario, comparte los videos con tus amigos. Y sígueme en las redes sociales. Recuerda que esta serie depende mucho de tu apoyo para que la sigamos subiendo al canal. Ok, vamos por acá. Voy por el camino correcto, ¿no? ¿Sí, no? Espero que sí, porque si no, entonces no tengo idea de para dónde vamos. Pero no, sí, sí voy. Los espectadores están por todos lados. Sí, sí voy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mantener coleccionable? ¿Cómo he encontrado? ¿Recurso? Ok, no es un coleccionable, es un recurso. No sé cuál será la diferencia. A ver. Aquí hay un tanque de gas. ¿Y esto qué es? ¿Qué dice? Usa L para mover objetos. ¡Ah! Ok, 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 ok. Gracias por el aventón. Hay que resolver unos puzles. Gracias por el aventón. ¿Quién te dio un aventón, chica? ¿Quién te dio un aventón? No entiendo quién te dio un aventón, pero bueno. Pero bueno. Vamos para acá. Así se hace. Ya. No sabía, ¿eh? No sabía que había puzles aquí. Ahora veo que sí. Se pone más interesante la situación. ¿Hay algo detrás de esta puerta? Ah, este es mi cuartel. Ok. Todo pirata. Vivo en un tanque de agua como los Animaniacs. Mi viejo cuartel. Es un desastre, pero es mío. Somos Animaniacs. Que alguien se atreva a ponerse a mi alcance. Los brazos elásticos ganan. Ok. Miren lo que sería si ve esto. Me pregunto. Mi hermano se pone loco casi con cualquier cosa. Me pregunto si los poderes ya los tenía desde antes. O le surgieron a partir del brote de superpoderes. Me pregunto si fabricarán de estos para megapuños. ¿Qué tenemos? Esto. Esto hay que moverlo. No es exactamente para qué. Ya veo. Ya veo para dónde hay que ponerlo. De hecho, solamente tenemos que moverlo para acá. Atrasito. Y listo. Aquí, mira. Más que suficiente. Me pregunto en qué momento me volveré a encontrar con los Avengers. Oh, el Capitán América. Si no viste el primer capítulo, velo. ¿Por qué? Porque no te... Hay información importante. Me tiraría a la basura. Sigue creyendo que son culpables de lo que me pasó en el A&E. Uf. Uf, uf, uf. Esas figuras. Esas figuras de Avengers. Que yo tuviera unas aquí en mi... Uf. Estaría muy perrón, ¿eh? Mira, las tiene todas. Tiene a Thor también y todo. No son figuritas chiquitas de las que venden en el supermercado. No. Esas son coleccionables, pero de las fregonas. Bien. Veamos qué hay. Like si quisieras unas de esas tú también. ¿La quimera? Debe ser el video de seguridad de la sala del reactor. Doctor Tarleton. Pero... Se supone estaba en la cubierta de mando. Ah, Cap. ¿Qué está pasando? Imposible. Tarleton lo encerró. No hubo ninguna falla. Ah, mendigo. Él mató al Cap. Ah, qué desgraciado. Ay, por Dios, mató al Cap. ¿Qué? ¿Tiny Dancer? Ay, no. ¿Parque de Héroes? No lo sé. Quizás sea una trampa. ¿Y si no lo es? Yuta. Si, el accidente ocurrió ahí en Yuta. Alguien tiene que ver esto. Seas tú, Takamala. Entrega la prueba y habrás cumplido. Ok. Me gusta la trama porque está medio... Medio oscura, ¿sabes? O sea, la trama tiene esos toques así de oscuridad. Como de serie de televisión, entonces se va poniendo interesante. Esto no nada más se trata de soy un... Me voy, güey. Me voy a ir salvando. No, me estoy... Supongo que debo bajar. Ok. Ok, está bien. Está bien. Déjale. Bien. ¿Qué les estaba diciendo? Así que no se trata de soy un superhéroe y voy por ahí salvando a gente y soy invencible y la fregada. No. Esto es una historia un poco más cruda. Con sus ciertos toques de oscuridad. Oye, qué telesota. ¿Una tele o es un proyector? No sé. Pero esto es así como que ya un... Ay, jole. Policía. Ok. Me están buscando. Definitivamente sí me están buscando. Mira, hay otros. Tres allá abajo. No se muevan mientras completamos el escaneo. Me están buscando. No puede ser. Gente, ayúdenme. Me están buscando. La chota. Like si tú me... No, mejor no voy a decir nada. Iba a decir like si tú me ocultarías y la policía me buscara. Pero no, mejor no digo esas cosas. ¿Quién necesita tanta seguridad si solo yo puedo saltar tanto? Mejor no digo esas cosas porque al rato van a decir que no, que el Epsilon está huyendo de la... El Epsilon está huyendo. Este es prófugo de la justicia. Es la primera vez que voy al parque por aquí. Seguiré recto, supongo. ¿Suele? Con tus manotas. Si Tarleton mintió sobre la cubierta de mando, ¿quién sabe qué otras mentiras estará diciendo? La niña a manos de... No sé. Déjenme, completen la frase en los comentarios. Quiero leer abajo en los comentarios que completen esa frase. La niña a manos de... Porque no se me ocurrió nada inteligente, así que... Mejor me lo voy a reservar. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tanga, langa, 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 animanías. Es como es... Se está divirtiendo, pero ya no. Ya se divierte, pero ya no. Ya se divierte, pero ya no. Ok, ya llegué al parque. Este es el parque, ¿no? Ya puedo golpear. Todavía no puedo golpear. Ah. O sea, que todos odian a los superhéroes ya por lo que... Todos odian a los superhéroes ya en este punto, por lo que veo. A lo mejor por lo que le pasó a la ciudad de Utah. Se destruyó toda la ciudad prácticamente, si se acuerdan, ¿no? Entonces, qué mala onda, ¿no? Que la gente te recuerde más por la vez que fracasaste que por los cientos de veces que triunfaste. Es una cosa triste que ocurre en el mundo realmente. Que no importa cuántas veces triunfes y cuántas veces hagas bien las cosas y cuántas veces le hagas un favor a una persona y le ayudes. Siempre se van a acordar más de la vez que no estuviste ahí o de la vez que fallaste o de la vez que no pudiste ayudar. Que de todas las veces que sí lo hiciste. Es muy triste esa situación, pero... La primera persona en ser llamada inhumana. Vaya, han pasado cuatro años. Nos llaman inhumanos. O sea que yo me convertí... Más adelante, debe haber un buen lugar para vigilar la estatua del Cap. Yo me convertí también en una inhumana. No manches. La inhumanidad. La inhumanidad. No. Puerta cerrada. La estatua del Cap dijo... Ah, caray, ¿esta cuál es? ¿Te ayudo, grandulón? Uy, la de Hulk. Hasta está rota. ¿Quién se atrevió a romper la estatua de Hulk? No puedo creerlo. En serio, qué ingratitud de la gente, eh. Ahí está el Cap. ¿Cuánto tiempo? Y la del Cap es diferente, porque si se fijan... La de Hulk, la de Tony, la de todos... Están grafiteadas, están rotas, están vandalizadas. La del Cap, no. La del Cap hasta veladoras tiene y la fregada. Pues es que fue culpa de ellos que se muriera, ¿no? Es lo que trata de decir la gente. Che guabas, apareció un graffiti de la nada ahí. Oye, oye. ¿A dónde vas? A casa. ¿En serio? Acabamos de llegar. Oye, ¿quieres? No, no, gracias. ¿Qué? ¿Presentas tus respetos? Estoy tomando un atajo, eso es todo. Atajo. Vamos, sal de ahí. Sí. Genial encendedor. ¿Quieres que vuelvan, eh? ¿Para que nos maten a todos? ¿Qué? No. ¿No? ¿No? No. ¿Entonces qué? ¿Te gustan los inhumanos? Por favor, amigos. ¡Estúpidos empatizantes! ¡Basta! ¿Estás bien? El chico Bella tiene novia. Zack, revisa su mochila. ¿Qué? ¿Cuál es su maldito problema? Solo quiere ir a casa, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Mi hermanito estuvo en el A-Day. Escribió unas tonterías del Capitán América. ¿No fue culpa del Cap? ¡Fue culpa de todos! ¡Se puso monstruoso y morado! ¡Y luego se lo llevaron! Oye, ya cálmate. Zack, ya basta. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Zack! ¡Está muerto! ¡Atrás! ¡Es uno de ellos! ¡No dejes que te toque! ¡Hay que irnos, amigo! ¿Estás bien? Su poder de ella está bien raro. Ven, vámonos. No me toques. ¿Qué? Eres Tiny Dancer, ¿cierto? ¿Qué hago con esto? ¿De qué estás hablando? Por favor, déjame ir. ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Oh, oh! Creo que no era él. Debo seguir. Si me atrapan, mi fotografía estará en esa pared. Creo que no era él. ¡Híjole! Tengo que hacer sigilo. ¡Me choca el sigilo, caray! ¡Soy pésimo con el sigilo! ¡No me hagan... No me hagan... No me hagan misiones de sigilo porque soy pésimo con eso. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es momento de correr! ¡Es momento de correr! ¡Uy! 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 Unos robots. ¡Unos robots! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis con los que pasaron por allá! ¿Fueron dos los que pasaron o tres? No sé, ya no tengo idea. Yo me largo de aquí porque me persiguen y quién sabe qué cosas me van a hacer si me encuentran. Están por todos lados. ¿Por acá? Que no me agarren, por favor, porque el sigilo no se me da. El sigilo no se me caramba. Está... ¡Uy! ¡Me está viendo uno! ¡Me está viendo uno! ¡Me está viendo uno! No me ve. No me ve. No me ve. ¿Cómo distraigo a ese? Ahí está. Ya se fue. Ya se fue. ¡Corre, córrele! ¡Kamala! ¡Makala! ¡Kamala! ¡Kamala! ¡Mamumo! ¡Córrele! ¡No! 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 Ok, nadie me encontró. Creo que me regresé. ¿Me regresé? No, no me regresé o sí. No. Voy bien. Voy bien, voy. Sí, ¿no? Espero no haberme regresado, por Dios. No. ¿Me está viendo ese compa...? Ya me vio. ¡Ya me agarraron! ¡No! Les dije que el sigilo no se me daba. ¡No! ¡Suéltenme! ¡Asquerosas latas! Yo insisto en que el juego se ve muy bien. Y en PC, en PC, en 4K se ve mucho, pero mucho mejor. Nada más que la desventaja es que en PC no está en español latino. Si estuviera en español latino, en PC... ¿Aquí puedo pasar? Ok, ahora sí no me vio. Ahora sí no me vio. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Corre! 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 ¡No te atores! ¡No te atores! Me largo. Me largo por acá. Venga. Ok, ahí está la estatua de... La estatua de Thor. Espero que no sepan nadar. De Santo Toribio. Está la estatua de Santo Toribio. ¡Ay, no manches! Voy a tener que nadar en la caca. Ni modo, pues... Es eso. Ser atrapada por los hombres de hojalata. Así que... Tendré que ir navegando por la caca. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ese olor! Digo, yo no lo estoy oliendo, pero qué bueno, ¿no? ¿Te imaginas cuando los juegos sean tan inmersivos que lo huelan? ¡Por aquí tan más asco! Cuando los juegos ya sean una realidad virtual a cabilla emperrona que puedas oler lo que hay en el juego. Hay alguien arriba. ¿Alguien me ve? No, que no me vea. ¡No, que no me vea! No me veas, Lata. ¡No me veas, Lata! ¿Ok? ¿Se regresó? No, no se regresó. Puedo avanzar, puedo avanzar. ¡Córrele! ¡Córrele, Kamala! ¡Córrele! ¡Córrele! Que no te vea. No, ya no me veo. Ya salvé. Vamos a sumergirnos un poquito más en la popó. ¿Ok? Sumergirnos un poquito más en la merda. ¡En la merda! ¡No! 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 ¡Estoy atrapada! ¡Estoy atrapadísima! Ok, no. Estoy bien. Estoy bien. Me salvé por nadita, ¿eh? Pero por nadita. ¿Qué es esto? No me imagino que terminaría el día empujando con temedores. No sé para qué necesito esto, pero me lo voy a llevar porque para algo lo... ¡Oh! Aquí. ¡Wow! También tienen gente con superpoderes que no manchen... ¡Ay! Ya la regué. ¡Ay, no! No es cierto. Casi. ¡Casi! No sabía yo que podía hacer eso, pero... ¡Uy! Ok, bueno. La chica sabe usar sus poderes, ¿eh? Lo sabe usar y muy bien. Ok, por acá. Espero que no se me haya pasado ningún coleccionable porque... Si es así, voy a llorar. Mira, aquí hay uno. Se me hace que más atrasito sí había uno que se me pasó, ¿eh? Jersey City, objeto coleccionable. ¡Cangos! Creo que sí se me pasó alguno. En la cloaca anterior creo que hubo una ruta que no... Explore. Parece despejado. Mientras huía. ¡Uy! No puede ser. Bueno, ni modo. Así pasa cuando sucede. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Pero si lo hice todo bien. Lo hice todo. O sea, estoy haciendo sigilo como todo un máster. ¿Y para qué? Para que al final me... ¡Qué bien! Estás despierta. Lo lamento. Esos sintesoides solo seguían los protocolos de seguridad. Robar información privada es un delito grave. Mónica, dale un momento. Oigan, ¿qué ocurre? ¿Y ese cerebrito quién es? ¿A dónde me están llevando? A un lugar seguro. Perdóname. Sé que no me comparo con mi equivalente holográfico. Pero es un buen truco para los accionistas. ¡Es el doctor! ¿Es el doctor que mató al carro? ¿Doctor Tarleton? En carne y hueso. ¿Por qué hackeaste los servidores? Yo no me robé nada. ¿Entonces qué buscabas? ¿La cura, tal vez? Kamala. AIM solo quiere liberarnos de estar a merced de los poderosos. En una subjetividad. El poder ilimitado es peligroso. ¡Es letal! El A-Day es el ejemplo perfecto. Tú tienes suerte de estar viva. Pero gracias a la tecnología podemos reparar el daño. Podemos darte una vida normal. Yo solo adiviné la contraseña. Ni siquiera creí que entraría. Claramente es violenta. Su infección debe estar empeorando. ¿Qué? No quise herir a nadie. Claro que no. Pero ¿qué pasará si vuelves a perder el control? ¿Qué pasará cuando tú lastimes a alguien que amas? Hasta los Avengers sufrieron por su arrogancia. ¿Y estuvo ahí? Es decir, cuando el Cap murió. ¿Estuvo ahí? Sí. Por suerte. Mónica me halló en la cubierta de mando. Su fórmula regenerativa me salvó la vida. Vamos, Kamala. Hagamos esto. ¿Sí? Deja que AIM te ayude. Voy a arriesgarme. ¡No! ¡Demonios, George! ¡Tráiganla! ¡Ahora! Ya me escapé. ¡Qué fácil fue! Ahora saben que eres inhumana. ¡Qué tonta! ¿En qué pensabas, eh? ¿En unirte a la resistencia y convertirte en heroína? No puedo ir a casa. A mí, a Abu, los castigarán por ocultarme. Cometí un grave error. La base de S.H.I.E.L.D. La resistencia sabrá qué hacer. ¡Ha sido identificada por un diablo! ¡Oh, oh, oh! ¡Otra vez a correr no puede ser! ¿Por qué? ¡Déjenme tranquila! ¡No, no! ¡Soy una pobre niña con unas manotas! ¡Déjenme en paz! Yo no pedí tener estas manotas, por Dios. ¡Ay, no! ¡Ya la arreglé! La cajetilla me equivoqué de botón. Era con X otra vez. ¡Venga, venga, venga! Es que le tengo que apretar dos... ¡No! ¡Ok! Eso estuvo bien cerquita, eh. Pensé que no me iba a... ¿Vieron que salí volando de paz la primera vez? Eso fue... Eso fue extraño. Eso fue... No puedo golpear. Ya me agarraron. Venga, 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 venga. Por acá. Ok. Ok. Pero si de todos modos me agarraron. O sea... Se trata de que me agarren cuando ellos quieren. No, no. No cuando yo quiero. ¡Venga, vámonos! ¡Qué mala! ¡Vámonos! Ok. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. O sea, no tengo que chocar con ellos ni me tengo que caer. Oh, oh. ¡Deja de correr! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suéltale! ¡No! ¡Oh, hijos de su madre! ¡Es que esta chavaza! ¿Esta chavaza qué le transporta? ¿Qué le pasa? A menos que no sea de A y M. Que sea de otro... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suéltale! ¡Suéltale! Sí llegó. Sí llegó. No llegó. Pero así tenía que ser, ¿no? ¿Ese tipo me está ayudando? No me quedaré para descubrirlo. Es que no es enemigo. ¡Suéltale! Él quise tele... Que se teletransporta no es malo. ¡No es malo! Y yo corriendo como loco, ve. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esos sí son malos! Supongo que tengo que salir de la ciudad. ¿Bien? Aquí voy. ¿A pelear ahora sí? Bueno, es la primera vez que voy a pelear. Ok, creo que ya entiendo cómo va esto, pero... Yo simplemente me los voy a golpear a todos. Oye, los puñotes sí sirven, ¿eh? Los puñotes sí sirven. Me dicen que con R2 hago algo que se llama polimorfismo, no sé. Creo que es para esquivar. Creo que es para esquivar a los enemigos. ¡Sí! ¡Oh, ok! Cuando me golpeo... Ok, ya. Ya entendí. Es para esquivar golpes. Es para esquivar golpes como loco. Mira, lo dejo presionado y si ellos me golpean, simplemente esquivo. ¡No! ¡No, no! Ok, con este es con el que esquivo. Ya no me acordaba. Ya no me acordaba. Salto. Como muy largo de aquí. Llegaron más. Llegaron más de estas cosas. Presiona R1 para usar habilidad. Dame esos cinco. A ver, quiero ver. Dame esos cinco. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Oh, oh! ¡Genial! ¡Oh, oh! Ahora unos que vuelan. Ah, sí los alcanzo. ¿Cómo agarro estas lucecitas de aquí? Creo que es vida, ¿eh? Creo que no se trata como tal de agarrarlos. Voy a matar estas cosas. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Salto! ¡Salto! ¡Ya! ¡Bien muerto! ¡Bien muerto! ¿Qué es esto? Eso azul no sé qué es. Creo que es energía. No estoy seguro. Joder, siguen saliendo más de ellos. Pero les bajó mucha vida, ¿eh? Lo que se te queda aquí en cámara. Baja mucho con... Con sus puñotes. Yo creo que está al nivel de Hulk o algo así. Con esos puñotes. Venga. Y luego con su habilidad esta de polimorfismo que... Hace que esquives todos los golpes, básicamente. Todo lo que te lancen lo esquivas. Así que... Está nada mal. ¡Uy! ¡Uy! Qué buena esquivada. Qué buena esquivada. Me deshago de esa cosa. Voy por acá. Voy por acá. Ahí está. Ahora sí, ya. Le voy agarrando. Le voy agarrando esto de... Matar en el aire. ¿Aguas? Bien. Un día de esto se me van a hacer unos puñotes del tamaño. ¡Del tamaño! Que jamás habrás visto. Oye, pero cámara se estira de todos lados, ¿no? Es como Elastigirl. Claro, es capital... Digo, mis Marvel, pero... Es como Elastigirl. Adiós, Jersey. Y me largo con mi traje de superheroína que nadie notó porque canónicamente no tengo ese traje. El sujeto 1102 puede clonarse casi a la perfección, excepto por una pequeña variación de color en sus ojos. Las células se dividen en su núcleo y crean dos individuos separados. ¡Ah! Es similar a una planaria, solo que humana. Exacto. Y puede conservar los recuerdos del sujeto original. 0925 puede emanar poderosas ráfagas de energía. Y hay al menos media docena con habilidades de fuego. Estamos construyendo un arsenal. Poder programable bajo nuestro control. No más héroes, ni errores. Es hora de otra dosis. Me siento bien. Estuviste en coma por seis meses. Y hace un momento no dejabas de toser. Unas dosis más de mi fórmula regenerativa... Y tu tratamiento estará terminado. Siguen poniendo velas a los pies de esa estatua. De no ser por ese martillo, la habría derribado. Olvídalo. ¿Para qué mostrarle al público que te preocupan los Avengers? Deja que mi gente se encargue. Debemos lanzar los adaptoides. Tienes razón. Quizá esta versión sea más... potente. ¿Está estable? Tienes razón. Casi. Oh, ya se va a inflar. ¡Se va a inflar! ¡Esto es increíble! Ah, no. Pensé que se iba a inflar. Pensé que ya se iba a inflar. Digo, en los cómics está inflado, ¿no? Todo. Casi es pura cabeza ese, men. Y a qué horas me convierto en Miss Marvel. ¿A quién le va a llamar? Ha llamado a Yusuf Khan. Por favor, deje su mensaje y le devolveré la llamada. Hola, Abu. Pues, seguí tu consejo. Estoy con Akia y los demás en el retiro. ¿Puedes creer que no hay recepción aquí? Yo tuve que subir hasta este teléfono público para poder llamarte. En fin. Tenías razones. Muy divertido. Nos vemos el domingo. Prometo ser buena. Te quiero mucho. O no nos vemos el domingo. También se va. La cámara, ¿por qué? Me describen todo. No sé cómo desactivar esos subtítulos que describen todo lo que pasa. Que creo que es para... Para... Esos subtítulos son para... Personas que tienen discapacidad auditiva. O... Quiero suponer. Pero la verdad no sé. No estoy seguro. ¿Dónde estoy? ¿En el méndigo gran cañón? Estoy en el méndigo. Estoy en el méndigo gran cañón. ¿Me habrán desbloqueado algo? A ver, déjenme ver si me desbloquearon algo nuevo acá. Una ropita, un traje de super heroína. No. Sigo teniendo los mismos. El clásico que es este. Que es con la ropa con la que salió de su casa y es con la que se quedará por siempre. Y ya. Eso será todo. Pero bueno, amigos. Por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Insisto en que este juego se ve muy, muy bien. Pero en 4K y en PC se ve mucho, mucho mejor. De verdad, ¿eh? Me está encantando la campaña de este juego. Y si ustedes están bien, apóyenlo para que sigamos subiendo más episodios. Cuídense, gente. Si no se han suscrito, suscríbanse. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!